¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que estén pero súper bien y bueno, hoy día juega Colo-Colo contra Temuco Partido por la tercera ronda de la Copa Chile, el partido de vuelta contra Temuco vigente Y nada, hoy día es un partido definitorio para Colo-Colo Porque el partido de ida fue un 0-0, un 0-0 de mierda Un partido que no lo volveré a ver nunca más Y nada, hoy día podemos definir si seguimos la Copa Chile o quedamos eliminados Que sería un gran fracaso Pero bueno, así como viene Colo-Colo, no me extrañaría Pero eh, vamos a ser optimistas, vamos a ir con todo Vamos Colo-Colo, weón, hay que alentar en las buenas y en las malas Y nada, weón, confío que hoy podamos pasar Aunque va a ser complicado, así como venimos jugando va a ser complicado Pero estamos con toda la fe, mi gente Y nada, ¡vamos, weón! Y weón, gente, disculpen un poquito por la iluminación de mierda de este video Es que bueno, hoy día se le salió de los huevos a la naturaleza llover Ahora no está lloviendo, pero hay un día increíble Un día horrible, la verdad, llovió toda la noche Así que toca este clima, no son ni las 5 de la tarde Y parece como si fueran las 9 de la noche Pero nada, es lo que hay, se me aguantan Y bueno, gente, como les digo en todos los videos Recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis Para que lleguemos a la meta de los 15k Estamos a menos de 900 suscriptores para llegar Así que dale ahí, weón, una suscripción Es completamente gratis Les podéis dejar la campanita para que te enteréis de los demás videos Si te gustan mis videos, puedes dejar tu like Me podéis seguir en Instagram Y hablando de Instagram, me devolvieron la cuenta, gente Menos mal, ya estaba que me daba un ataque Pero bueno, gracias al de arriba, me devolvieron la cuenta Me podéis seguir, la podéis buscar O podéis encontrar el primer link en la descripción Y nada, te invito a seguirme Que estoy subiendo mucho contenido por ahí Y en la red social que me ocupo Y si ya le dejáis like a un par de posts Te beso el culo Y bueno, gente No lo jueveo más Vamos por la video reacción Vamos, Colo-Colo Vamos a demostrar que chucha Quieren salir a ganar Quieren salir campeón Porque lo voy a... ¡Ya, porfito! Vamos, Colo-Colo, loco, dale Dale, que clasificar hay que pasar Vamos No, no ¿Cómo que foul? No fue de nada, no fue de nada ¡Qué desastre que es este, weón! ¡Gol, dale! ¡Gol! 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 ¡Lucero, por fin! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, Lucero, weón! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gol, weón! ¡Vamos, Lucero, weón! ¡Bien, dale, vamos! ¡Que vienen tú solo ahí! ¡No sé hablar! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Vale, dale! ¡Saca una amarilla! ¡Y van como tres foul! ¡Y van como tres foul a Gil! ¡Saca una tarjeta, árbitro! ¡Arbitro, pago las tenis! ¡Pago tenis dos tarjetas! ¡Uy, weón! ¡Dale, saldivia! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡No, Costa, no! ¡Costa! ¡Dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Male, menos mal! ¡Dale! ¡Costa, weón! ¡Dale, Pizarro! ¡Dale, dale! ¡Dale, Costa! ¡Ay! ¡Lucero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, weón! ¡Gol! ¡Sí, loco! ¡Sí! ¡Sí, loco! ¡Vamos, Lucero! ¡Hombre, bien, otra vez! ¡Bien, loco! ¡Otra más debajo del arco! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡No hay upside, no hay nada! ¡Un error de la defensa de Temuco! ¡Y otra vez, Lucero debajo del arco! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, bueno, gente, que se me olvidaba! ¡Eh, un saludo para Vicente y para el Seba! ¡Me han hinchado los dos huevos para que los salude, así que ahí está! ¡Un saludo para ustedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Gil! ¡Vamos, Costa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, Costa! ¡Dale! ¡Suazo! ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Penal! ¡Bien, coche, no! ¡Ale! ¡Por fin un penal y a ver si metemos el penal! ¡Dale! ¡Dale, Costa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, por fin metemos un penal, hueón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí hay que confiar, loco! ¡Dale! ¡Bien, Costa, loco! ¡Vamos, Costa! ¡Por fin! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Por fin metemos un penal, loco! ¡Dale! ¡Bien, Costa! ¡Bien pateado! ¡3-0, Juan! ¡3-0, media hora, loco! ¡Dalo, no! ¡No, Juan! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Colo, Colo! ¡Bien! ¡Dalo, no! ¡Esto huele a... ¡Esto huele a más goles! ¡Esto huele a más goles! ¡Va! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Si rascamos, Juan! ¡No lo hay que empilar, adonoso, Juan! ¡Lo rascamos, Juan! ¡Saborano! ¡Señora, sí, señora! ¡Bueno, gente! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Está ganando Colo-Colo 3-0! ¡La verdad, partido muy favorable para Colo-Colo! Estamos siendo demasiado superiores Yo creo que lo veía difícil Que no estábamos jugando bien Nos callaba la boca No solo a mí, sino que a gran parte de la hinchada Estamos haciendo un partido perfecto Aprovechando los espacios Los errores de Temuco Y todas las ocasiones que hemos tenido Las hemos aprovechado El penal también lo metimos Importante Está saliendo... Está saliendo todo bien en este partido Y la gente A seguir así en el segundo tiempo Y meter más goles ¡Uy, no! ¡Búrparo! ¡Nos rascamos, hueón! ¡Sáquenla! ¡Uy, menos mal! El tío Lívia es muy bueno De Temuco No la puedo agarrar, que la valía ¡Nos rascamos, hueón! Hueón, se viene el cambio Se va a ir Oroi Va a entrar Solari Después de mucha incertidumbre En esta semana con Solari Que se va, que se queda ¡Dale, Solari, hueón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale, Lucero! ¡Gol! ¡Gol! ¡El cuarto llegó, hueón! ¡Bien, Lucero! ¡Triple E, hueón! ¡Triple E, hueón! ¡Bien, Lucero, hermano! ¡Bien, hueón! ¡Vamos, Lucero! ¡Bien! ¡4 a 0, loco! ¡4 a 0! ¡Bien, loco! ¡Mira ahí! ¡La celebración, hueón! ¡Vamos, Lucero! ¡Bien, loco! ¡Y llegó el cuarto! ¡Llegó el cuarto! ¡Un error, Garrafal! ¡De la salida de Temuco! ¡Ahí viene Gil, el taconcito! ¡Y Lucero ahí a definir! ¡Vamos, hueón! ¡4 a 0! ¡Cómo extrañaba un partido así! ¡Como en las primeras fechas, hueón! ¡Dale, dale! ¡Dale, Costa! ¡Gol! ¡Gol! ¡5! ¡5, loco! ¡5 a 0, loco! ¡Qué golazo de Costa, hueón! ¡Bien, Costa! ¡Bien! ¡Qué golazo, hueón! ¡Esto es una fiesta, hueón! ¡5 a 0, loco! ¡5 a 0! ¡Cómo extrañaba ver este colo, hueón, loco! ¡Este colo, colo es! ¡Este! ¡5 a 0, hueón! ¡Y la definición! ¡A buscarla, hueón! ¡No, dale! ¡Mira, el gol! ¡El gol tonto que nos hace, hueón! ¡Puta, la hueado! ¡Bien, gol, gol, bien! ¡Se acabó el partido, gente! ¡Lo ganó, Colo, Colo 5 a 1! ¡Se ganó bien, se ganó! Fueron muy superiores, la verdad Nos merecíamos esta goleada Después de muchos malos partidos Después de una sequía De partidos sin ganar Volvemos a ganar Y más encima con una goleada Así que vamos con todo Contra el Inter de Porto Alegre, gente Este martes nos vemos En la Copa Sudamericana Así que, bueno, gente Espero que les haya encantado este video Suscríbanse a mi canal Dejen la campanita Dejen su like Síganme en Instagram Que es completamente gratis Y, bueno, gente Nos vemos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!